¡Sagitario! Amor para ti y esa persona o personas con las que estés como que en conexión romántica, tú sabes, tú sabes quiénes son, quiénes son. Ok, Sagitario, piensa en esta persona. Concéntrate. Hace de copas, cinco de copas al partir la baraja. Son, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Acuérdate de eso, Sagitario. Ya sea que tú tienes que dejar ir o que alguien te dejó ir a ti. O dejar ir de, si estás en una relación más permanente, como un matrimonio, puede significar dejar ir de alguna manera de ser, como con tus sentimientos. Tener que cerrar la puerta y abrir a una forma nueva de, pues, de ser, de valorar, de expresar amor. Y a ver el amor en todas las pequeñas cosas, en todos los pequeños detalles que tu pareja hace por ti. Ok, vamos a empezar con, contigo, Sagitario. ¿Cuál es? Voy a poner aquí. Ok. Ajá. ¿Cuál es la energía de Sagitario? Ok. ¿Cuál es la energía de la otra persona? ¿Saben qué? Las voy a extenderlas todas y al último ver. Ok. Lo que Sagitario siente por la otra persona. Lo que esta otra persona siente por ti. El pasado de esta conexión. El presente. El futuro y lo que va a salir. Ok. Ok. So, para ti, Sagitario, saqué la, la reina de copas. Eso es una buena carta. Se ve que estás, este, estás decidida a, a estar con esta persona. Estás lista a entregar todo tu, todo tu, tu ser, todo lo que tienes. Quizás hasta estás lista para que la relación sea más seria de lo que ahorita es. Y si, si estás en un matrimonio, esto representa que, que ahorita es este, te sientes, te sientes, te sientes bien, te sientes bien en esta relación, te sientes cómodo. Y, y, tiene aquí un collar con el símbolo de Pisces, déjenme quito esto, con el símbolo de Pisces. Y, y, ahorita, Saturno está en Pisces y Saturno es como trabajo lentoso. Creo que estás, estás muy dedicada a esta relación. Para el presente saqué dos de espadas invertido. So, sí, no hay cuestión, tú sabes qué es lo que quieres, eh, y estás, este, seis de bastos, estás lista, estás listo a, a exponerte, a, a poner todas tus, todo lo que tienes. Están nada más recalcando la, la reina de, de copas. O sea, que, de verdad, estás tratando de, de ser vulnerable con tu pareja, que es algo, es algo que es difícil para Sagitario. Y, este, porque ser vulnerable no, no siempre es, este, la energía más positiva. Ser vulnerable es, este, compartir unos sentimientos típicamente muy dolorosos, o sentimientos que nos producen inseguridad. So, felicidades, Sagitario, por estar abriéndote más, por estar compartiendo más, qué es lo que está pasando dentro de ti. Por tu pareja, tu pareja sacó, eh, tres de bastos invertido. O sea, o sea, tu pareja también se siente como que la búsqueda ha terminado, se siente que, que hay algo aquí. Sacó el hace de bastos, como carta del presente. O sea, tu pareja está lista para, o listo para, para poner el trabajo. Bastos significa, perdón, trabajo, fuego, espiritualidad. O sea, está, ya sé que está pasando tu pareja por, por algún despertar espiritual. Está también, quizás, dedicándole más tiempo a su, a su persona, a estar a solas. Pero tú sabes que eso no, no significa que, que algo ha cambiado entre ustedes. Sino que se, también se tiene que mejorar como persona y evolucionar. Entonces, este, lo que saqué a futuro es los amantes. Todo esto es bueno de tu pareja. Porque también, si, si, son, son sentimientos mutuos lo que están sintiendo. O sea, los dos están, están, están bien. Están como que, ya, vamos a hacer que esto funcione. Vamos a, a, a poner la energía y cultivar este, este amor. Este, el pasado de esta relación es, este, que han habido muchas lágrimas. Han habido, han habido, han habido turbulencia en esta relación. Pero ustedes, de todos modos, están todavía juntos y se, se están aprendiendo a sanar el uno al otro. El presente de esta situación es, este, se están abriendo los corazones. Y creo que esto es más de tu parte, Sagitario. Creo que te estás, te estás abriendo más a tu pareja. Estás confiando. Te estás dejando, te estás dejando llevar por este amor. Es, estás dejándote perder el control y simplemente te estás dejando llevar por, por este amor intenso que sientes. Y aprender a confiar que, que tu pareja va a estar ahí. Que, que esta vez sí, sí es lo que estabas buscando. Lo que tú sientes hacia, hacia tu pareja es la torre, el seis de copas, no, cuatro de copas, perdón. Y el seis de copas son, sí, aquí han, han habido muchos cambios entre, con ustedes. Han, han definitivamente pasado por momentos muy difíciles. Han, han pasado por momentos, este, económicos, en cuanto a, en cuanto a, al bienestar, de, ya sea individualmente o si están en un matrimonio. Han pasado por, por, por cosas muy difíciles económicas y han sobrevivido. También han pasado por, por turbulencias emocionales que a veces, tal vez alguien se siente como que, como que no, no hay amor. Pero aquí las cartas muestran que, que sí, sí lo hay, sí lo hay. Y, y está, son cartas de comienzo. So, tal vez están entrando en una etapa nueva. Y quizás fue gracias, gracias a estas cosas difíciles, materiales, problemas de dinero. A lo mejor los trajo más, este, los unió más. Y aquí salieron las seis de copas. So, es un dar y recibir mutuo con ustedes dos. Y esta es una relación kármica. So, quizás ya has estado con esta pareja en otras vidas. Y creo que para ti, Sagitario, te ha costado trabajo. O más, no trabajo, pero no te habías dado cuenta de la profundidad de esta conexión. Creo que Sagitario estaba tratando de ser más práctico, práctica cuando escogiste originalmente a esta persona. Y ahorita te estás dando cuenta que te estás como que enamorando otra vez. Y sí, tu pareja también, salió, salió también el cuatro de copas. Entonces, tú te has sentido como que a veces no le importas a tu pareja, pero tu pareja también ha sentido lo mismo de ti. Y eso quizás no lo sabes. O tal vez sí. Tal vez por eso hay argumentos. Porque esta es la razón. Se sienten como que no están recibiendo la atención que necesitan del uno del otro. Pero no quieren decir eso. Entonces, empiezan argumentos acerca de otras cosas. Pero la raíz de esos problemas es esto. Y estoy viendo que tu pareja está buscando su camino en la vida. Esta es la carta de la carroza del chariot. Son el viaje, en la historia, en el libro del tarot, el personaje que puede ser tú o a veces salen otras personas. Esta es la carta como cuando te vas por primera vez de la casa de tus padres o cuando sales de la universidad. Es como que cuando empiezas a buscar tu propio camino en el mundo, tu propio lugar. ¿Quién vas a ser tú en el mundo? Y aquí es en donde tu pareja quiere buscar este lugar en el mundo a tu lado. Porque esto está en lo que siente por ti. Y salió el 10 de espadas. So, parece que aquí tu pareja, ya sea que tu pareja te haya dicho a ti palabras muy dolorosas. Cosas de las que se arrepiente que ha dicho. Y desafortunadamente las palabras pues no las podemos borrar tan fácil de la mente de los demás. Pero tu pareja está sintiéndose, está sintiendo un arrepentimiento. Y aunque no lo mencione y no te lo reproches, esta persona, tu pareja se acuerda palabra por palabra de todas las cosas dolorosas que te ha dicho a ti, Sagitario. Y se siente mal. Hay veces que quizás están sentados viendo, no sé, una movie y tu pareja se queda así ido. Y puede ser que está porque está pensando en esas cosas feas que te dijo, en cómo te ha hecho daño. ¿Hacia dónde va esta relación? Pero pues no tiene caso para qué hablar de esas cosas. ¿Para qué desperdiciar el momento presente con tratar de borrar algo que ya se grabó? Solo vas a manchar el momento presente. Eso no te recomiendo que tú empieces esta conversación acerca de, te perdono por ya mejor nada. Creo que el mejor perdón, bueno, haz lo que quieras. Pero el mejor perdón es cuando no dice uno nada, cuando no le dicen nada y simplemente lo olvidamos y ya. Hacia dónde va esta relación, va a haber mucha conexión sexual, va a haber un, en sus relaciones íntimas con esta persona, con tu pareja, va a ser diferente. Van, no sé, es algo en la intimidad, quizás van a probar tantra o van a probar el kundalini, van a tener sexo consciente en esta relación. Y van a sentir más profundamente cómo se mezclan sus energías. Ok. Este, ¿qué más podemos aquí preguntar? ¿Qué es lo que, bueno, dinos más de esta energía sexual? Voy a usar el, oh, oráculo de magia sexual. Ok, se salió la torre invertida. So, esta es una carta como de miedos, de engaños y cosas así. Y, bueno, sácate todo eso de la mente porque no, no está pasando, no va a pasar, salió invertido. So, ten fe, ten, ocupa tu mente en ver todas las cosas bonitas que sí te está dando esta relación. Una carta para Sagitario y una para su pareja. So, Sagitario, parece que te gusta que te admiren, te gusta que otras personas te admiren a ti, te gusta que te digan cosas, te gusta recibir cumplidos al oído. Pero, en cuanto a tu pareja, no aguantas imaginar que quizás a él o a ella también le estén dando cumplidos o que haya otras personas que tenga, no sé, admiradores. Eso es algo un poco chistoso. Porque así, a ti sí te gusta, pero no a tu pareja. So, ok. ¿Qué puede hacer Sagitario para remediar eso? ¿Qué puede hacer Sagitario para, ese, creo que eso le llaman un doble estándar? So, ¿qué puede hacer Sagitario para dejar ir esos dobles estándar? Si, simplemente no preocuparse y una fundación firme. So, tienes que saber que tú y tu pareja, tienes que estar consciente de lo que están construyendo. Tienes que dar gracias, tienes que abrir los ojos y ver, ok, cuánto tiempo está invirtiendo esta persona en mí. Y, ¿a poco sí lo va a dejar ir todo esto que estamos construyendo, esta fundación? ¿Por qué alguien le dijo que se le ven bien esos jeans? No sé. Es como que suena ilógico cuando nos dices en voz alta. ¿Qué necesita saber Sagitario acerca de su pareja? ¿Qué necesita saber Sagitario acerca de su pareja? Ok, salieron puras cartas invertidas. So, creo que tu pareja está pasando por cosas personales, internas, por cosas espirituales. Entonces, salió el ermitaño, pero salió invertido. So, creo que tu pareja necesita más tiempo a solas. Necesita tiempo porque le salió el lase de bastos. El lase de bastos es como abriendo al tercer ojo, como viendo hacia adentro, reflexionar. Y, ¿cómo va a poder tu pareja reflexionar si siempre estás tú ahí? Oye, oye. A veces el ermitaño pide espacio. Pide espacio y es algo que beneficiaría mucho a tu pareja en su crecimiento personal. Poder tener tiempo a solas. Porque ahorita su energía con el sol invertido, o sea, esta es la mejor carta que te puedes sacar, ¿no? De el sol es como esa felicidad, como que yes. Y no estoy diciendo lo que amo, mi vida está bien, estoy bien. Es como esa felicidad que tenías cuando eras niño. Y para tu pareja se lo invertidas. O hay alguna turbulencia, hay algo que tu pareja está como que está batallando con algo dentro de sí mismos que no tiene nada que ver contigo. Y esto le está impidiendo que pueda cruzar al otro lado. Al otro lado de despertar, al otro lado de sentirse mejor. O sea, lo del seis de espadas invertido. O sea, es como que siento que a lo mejor tu pareja está navegando a través del inframundo. Pero necesita realmente cruzar. O sea, necesita creo que espacio y que tú confíes en ellos. ¿Qué otra carta para Sagitario? Awareness. Sí, necesitas estar como más, este, awareness es como más consciente. Como más despierto, como que, oh, como que te estás fijando. Fíjate más en tu pareja. Trata de, como de fijarte. A lo mejor no te va a pedir espacio, tiempo a solas. Pero quizás tú puedes hacer cosas como, no sé, si están casados puedes ir por el mandado cuando sabes que tu pareja va a llegar del trabajo. Y así le puedes dejar un tiempo a solas en la casa, mientras que tú estás haciendo algo productivo por la casa. Así él no, o ella no está preocupándose por qué estás haciendo. Y tú también sabes cómo, cómo moverte. Como que, ok, no me lo va a pedir, pero le voy a dar un tiempo a solas. O, bueno, ser un poquito más, este, aware, so, consciente de eso. ¿Qué es lo que puede ayudar a esta relación? ¿Qué es algo que puede ayudar a esta relación? Tratar de mantener la paz. Tratar de vivir en abundancia. Tratar de decir afirmaciones de abundancia. Salió el dos de oros invertido. O, so, quizás aquí hay como que, como que muchas preocupaciones aún del dinero. So, tratar de juntos, pensar en abundancia, como no dejarse caer en la carencia. Y cinco de bastos es este, de que no va a haber conflictos. De que creo que Sagitario es una persona que sabe cómo mantener la armonía, cómo mantener una vibra alegre. Y eso es lo que, lo que ahorita se necesita en esta relación. Lo que va a salir de todo esto es paz. Paz y tranquilidad. Y lo que dice atrás de la tarjeta es, no siempre entenderás por qué ciertas cosas pasan, pero todo tiene un propósito más alto de nuestro entendimiento. a los eventos de nuestras vidas. A través de las turbulencias, una bendición pronto será revelada. So, sí, es lo que dije antes con la torre. Como que las mismas, o sea, los mismos problemas que a veces tal vez les causa estrés como pareja, es lo que más los une. Es lo que más fuerte los hace, Sagitario. Siento que, no sé, siento que estás bien. Siento que todo está bien. Siento que tienes que relajarte y confiar y sentir y disfrutar este amor cada día que lo tienes. Porque a veces pensamos que una infidelidad nos va a quitar o a robar nuestro amor. Pero la verdad es que salir y salir al mundo, nunca sabemos qué nos va a pasar. Y a lo mejor, ¿sí me entiendes? O sea, aquí no está saliendo nada de eso, de muerte. Pero eso es algo, es la verdad. Entonces, siempre valorar todos los días y disfrutar que tenemos a esa persona porque es un regalo. Bueno, estoy hablando de más. Gracias, Sagitario. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Espero que te haya gustado esta lectura y que te ayude a vibrar más alto. Gracias. Namaste.